La bicicleta como medio de transporte Los domingos realizamos desde hace nueve años nuestros paseos ciclistas, son urbanos para toda la familia, salimos aquí, bueno a las 10 de la mañana están citados, 10 y media salimos, es un recorrido urbano, llegamos como a las 2 de la tarde. Aquí en el parque tenemos la escuela de ciclismo urbano que ya le echamos a andar el domingo pasado, por parte de Sedema nos donaron 7 bicicletas que las estamos trabajando aquí para prestar a las personas que deseen compartir, que aprendan los vehículos, bueno los automovilistas que podemos compartir carril, no cerrar porque al momento de cerrar pues también estamos prohibiéndoles a ellos que circulen, entonces creo yo que ellos tienen que acostumbrarse a que nosotros estamos en la calle, que somos un transporte más y podemos circular con ellos. Niñas, niños y adultos pueden acudir a esta escuela donde se les enseñará desde cómo montar una bici hasta dominarla entre los vehículos del tráfico diario. La verdad es que vienen niños, vienen adultos, a mi lo que me gusta es que vienen personas ya mayores, que nunca se habían subido a la bici y tienen la oportunidad de aprender y ya de hecho el día de hoy la señora Lulú que tuvo ya 4 clases con nosotros ya se fue al carril, vino súper contenta, obviamente nada más a la primera vuelta porque dice estaba muy nerviosa, dice llego sudando de las manos, dice estoy bien emocionada. Estos cursos son impartidos por los integrantes del grupo Veracruz en Bicicleta y pretenden que más personas se sumen a las clases y los recorridos que realizan. Invitamos a todas aquellas personas que no se atreven a subirse a la bicicleta, que vengan, que compartan aquí con nosotros, ustedes que también vengan se suben y que vayan con nosotros a los recorridos para que vean que qué puentos son. Para El Calor Político TV, María Viveros.